Todo tu coraje y toda, toda tu fuerza. Voy a pedirte lo que nunca te han perdido en otras actividades de tu vida laboral. Voy a pedirte el ámbito más importante que el ser humano ha olvidado. Vas a ser agotador, vas a ser aglomador, te vas a cansar demasiado. Pero para que tú estés aquí, vas a aprender el ámbito de la disciplina. Se ha demostrado en la historia de los deportes que se obtiene el título en los dos últimos minutos de la primera y de la segunda mitad. Y para poder ganar lo que estamos haciendo, necesitamos estar preparados. Pero vas a obtener extraordinarios beneficios. El 100% de alegría para ganar, el 100% de felicidad hacia el éxito y el 100% de resolución ante el fracaso. Recuerda que el éxito de un individuo no se logra si no es con el equipo. No hay éxito individual, hay éxito colectivo. Para que puedas lograrlo, necesito sacrificio, valentía, pasión, compromiso, trabajo duro, firmeza de pensamiento y disciplina. Pero lo más importante que vuelvo a pedirte es el respeto a la autoridad que junto contigo lograremos las medidas de este mundo. Y si estás de acuerdo, bienvenido, eres un empatador. Eso es el speech de los bandidos. ¿Lo pueden hacer ustedes para poder hacer? Perfecto. Entonces, quiere decir que ustedes tienen que hacer su lenguaje, sus conceptos para lograr lo que quieren. Adelante, por favor. ¿Cómo podemos lograr la equidad de género? Uno, lograr que mujeres y hombres cuenten con igualdad del beneficio. Reconocer las necesidades, experiencias o intereses de hombres y mujeres. Tres, ser gestores del campo. Cuatro, tener juntos voluntades del ser. Cinco, promover la igualdad y ponerla en práctica. Seis, ser responsables para las presentes y futuras generaciones. Tres, ser responsables para las presentes y futuras generaciones. Tres, ser responsables para las presentes y futuras generaciones. Tres, ser responsables para las presentes y futuras generaciones. terminar con esto, quiero decirles amas y caballeros todo lo que uno investiga para decirte lo que presenta es un cúmulo de una condición o de una condición en la que puede visitar el objetivo es que vaya en la misma manera el corazón el corazón ya lo vemos lean lean escriban no nada más no más en el facebook porque es muy bonito porque ahí lo ponemos nuestras fotos y nos decimos todo es muy bonito porque no nos vincula todo abran un sitio abran cada una como de una marca abran un blog no importa hay que decir que no le sea la computadora piénsense la tecnología hagan un sitio confían a ni lo a ni lo pudiera ser si me doy un gusto a ni lo abres un sitio un hombre angélica y lo que haya años y lo de los muchos años años todas somos una marca abran un sitio y escriban lo que ven lo que sienten pero sean seamos propositivas que cuando nos lean digan wow esto me gusta y para esto me gustaría que me apoyaran aquí vamos a la credibilidad y la equidad y el empoderamiento se va a empezar a las brechas que hoy muchos ya han encargado de ampliarla las vamos a ir reduciendo siguiente enseñemos todos somos maestros pero si vamos a enseñar que seamos como lo mencioné hace rato lo mencionamos lo leyeron hay que ser congruentes no puedo yo ir diciendo por la vida sobre ciertas actitudes o hábitos si no las predico señalen a quien no lo haga y señalense si ustedes no lo están haciendo escuchen el hábito de escuchar ay tengo que ir a atender las ropas tengo que ir a juez tengo que ir a trapear o tengo que ir a hacer algunas cosas conséntense toda la información que ustedes reciben es puro empodérense el empoderamiento que está mucho de boda no es vamos todas unidas tomándonos de la mano es aquí para arriba si nos vemos todas tomadas de la mano y lo hacemos wow pero no es de es muchísimo más y muchísimo más y dicen es que pues es que yo me canso y yo no tengo esta energía háganme sucio háganme a caminar eso es empoderamiento eso es empoderamiento necesidad de género ¿quieren hacer mi Dios? para vayan a entender mi objetivo es hacer que cuando yo me presento y dejo la oportunidad de estas amables situaciones es que se queden con algo muchísimo más no se queden con lo que dice nada más un libro o que vienen a escribir un libro no es esto siguiente por favor siguiente por favor reflexión la igualdad de género no es solo un derecho humano fundamental sino la base necesaria para conseguir un mundo pacífico próspero y sostener esto es una aportación pensada de investigación sobre el empoderamiento y la equidad de género para mí es que necesitamos ser pacíficas necesitamos ser prósperas y necesitamos sostener lo que hacemos adelante por favor vamos a mover nuestras ánimas ¿se puede? ¿les gusta? vamos a mover nuestras ¿la conocen? sí ¿de verdad? bueno yo les voy a decir cómo voy a mover mi alma todos los días así como el speech de mi no mardi les voy a decir yo tengo un speech muy claro en mi vida cuando tengo oportunidad los menciono porque eso a mí me hace salir de las adversidades del día y con eso vamos a hacer si cada una tiene un Dios si cada una cree en algo si en cada una hay algo que tenga en referencia a que se les reconforte el alma y el corazón tranquilice sus ánimos no quieran correr cuando a lo mejor todavía estamos caminando porque si corremos tan apriza y es seguir a la caída estamos haciendo algo mal lo acabas de decir cuidemos todo lo que tenemos y yo les aseguro que los objetivos que ustedes tienen para mover almas la historia se los va a agradecer yo repito todo esto porque yo tengo mis ejes de creencia y eso a mí me ha ayudado a estar por ejemplo hoy aquí con ustedes y estar aquí porque la gente es hay que romper paradigmas y hay que romper a lo mejor ciertas posturas para poder llegar al corazón y esto de mis referencias que lo reconozco